Hablar del alternador en general parece una tarea del jurásico. La cuestión es que ciertos avances que se han ido incorporando en este tipo de piezas, pues, pasan relativamente desapercibidos. Lo que vamos a ver hoy se trata, obviamente, de la polea que lleva casi cualquier alternador más o menos moderno. De una normativa Euro 4 en adelante va a necesitar, cuidado, necesitar de este sistema para poder paliar las vibraciones que se generan en ese sistema. Cuando digo sistema no hablo únicamente del alternador, sino del propio conjunto de correas con todos los sistemas que se incluyen. La tarea de este sistema es muy simple. Se trata de que, cuando el motor está girando a menor cantidad de revoluciones que el propio alternador, y cuidado, salvando, obviamente, la diferencia en los diámetros que existe entre la polea del cigüeñal y la polea del árbol de levas. Por tanto, no nos basamos en esta relación de velocidades, sino que, dando por hecho que ya existe esta, cuando la velocidad relativa del motor es inferior a la que debería estar girando el propio alternador, en ese momento permitimos un desacople. Esto es sencillo de ver. En un sentido tendremos un arrastre solidario, y en sentido inverso tendremos la liberación del centro. De este modo permitimos que el eje pueda rotar, pueda girar, a mayor velocidad que no a la periferia de la propia polea. Imagino que a alguno de vosotros les surgirá la duda o la pregunta de cómo es posible que un alternador sea capaz de girar a mayor número de revoluciones que el propio motor que lo está traccionando, que está haciendo que éste pueda girar. No nos damos cuenta porque es algo relativamente corto de tiempo cuando sucede, y también por el hecho de que las vibraciones no son algo que podamos ver a simple vista. Vamos por partes. Para poder comprender la finalidad de este tipo de sistemas, debemos de entender que en cualquier motor de cuatro tiempos, únicamente cada cuatro carreras, disponemos de una carrera que nos va a proporcionar algo de impulso. Todas las demás son un lastre. De este modo, sabemos que si vamos a impulsos, lógicamente no dispondremos de un giro homogéneo, sino que tendremos momentos en los que giramos a mayor velocidad que no en otras situaciones. El hecho de que los motores sean mucho más agresivos proporciona directamente que los impulsos de cada uno de los cilindros sean mayores, y por tanto, que regular este rizado que estamos generando sea cada vez más complejo. Podríamos asemejarlo a un rizado parecido a este, en el cual disponemos de menor número de revoluciones en aquellos instantes en los que no estamos recibiendo un impulso, y por contra, en aquellos instantes en los que recibimos el impulso, el martillazo de una combustión, pues aumentamos el número de revoluciones. La lectura que podríamos leer si nos ponemos a medir exactamente las revoluciones de giro de un motor, sería una señal un poco más triangular, algo más puntiaguda, por el hecho de que esa carrera efectiva, esa carrera que podemos aprovechar, tampoco tiene un comportamiento lineal, sino que recibimos un impulso muchísimo mayor en unos instantes de la carrera descendente que en otros. Lógicamente, por la misma razón, la aceleración tampoco será constante. Eso corresponde directamente a que si disponemos de un alternador, un aire acondicionado, un compresor de aire acondicionado, la servodirección, lo que vosotros tengáis ligado a esta correa de servicios, automáticamente, si nosotros tenemos una aceleración y una desaceleración, todos estos elementos deberán seguir esta pauta. La cuestión es que cualquier cuerpo intenta mantenerse en reposo o en movimiento, según como se encuentre en el momento inicial en el que queremos hacer cualquier variación en él. Esto es la descripción típica de inercia. Cuando nosotros tenemos ligada una correa a este tipo de polea e insistimos en una fuerza que intente acelerarla o frenarla, pues automáticamente en cada latigazo que recibimos tenemos un desgaste. Un desgaste en la propia correa y en el tensor de la misma. Si nosotros en cada fluctuación generamos un latigazo, pues evidentemente la duración tanto del tensor como de la propia correa será muy, muy reducido. Esto es algo que no podemos permitir. De lo contrario, estaríamos todo el día cambiando en cada revisión, cambiaríamos también la correa de servicios y, por qué no, también el tensor. Estamos ahora mismo viendo una polea trapecial o trapezoidal, como queráis. La gran mayoría de sistemas trabajan con poli-V. Esto nos da ciertas garantías. Mayor cantidad de surcos, mayor área de contacto y mayor tensión en ella. La cuestión es que ese cálculo está realizado minuciosamente. Si nosotros nos disponemos a trabajar con una operación en la que debamos compensar este tipo de variación con automáticamente aceleraciones y frenos constantes sobre una pieza que tiene una masa determinada, lógicamente la vida útil de esa correa será mucho más reducida. Esto es algo que podemos corroborar cuando precisamente la pieza que está hoy en escena falla. Cuando este sistema falla, automáticamente tenemos el tensor automático que está trabajando mil veces cada minuto. Algo que no podemos compensar de ningún otro modo. Estoy seguro que habéis podido experimentar el sonido agudo y desagradable que producen ciertos motores a ralentí cuando disponemos del tensor desgastado, por el motivo que sea, o bien los surcos de la correa no están operando correctamente, pues disponemos a velocidad de ralentí de un chasquido parecido al que estáis escuchando ahora mismo. Si vosotros disponéis de una correa que tiene algún tipo de conflicto o un tensor que está averiado y no verificáis este sistema, pues es muy probable que volváis a repetir en poco tiempo esa misma avería. No sirve de nada que cuando tenemos un chirriido, un sonido agudo, cojamos un spray con agua o con grasa o con lo que queráis porque esto no va a solucionar nada. Simplemente va a tapar el problema cierta cantidad de minutos, nada más. Y claro, estoy seguro que estáis pensando bien, este sistema, este problema, digamos, de tensiones, porque un motor de cuatro tiempos no gira totalmente redondo, es algo que ya teníamos hace 45 años y no nos estábamos preocupando de ello. Y sí, tenéis toda la razón, no nos preocupábamos de ello por varias razones. ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué motivo es importante? El número o la cantidad de instrumentos que tenemos anclados a una misma correa, a un mismo circuito, lógicamente ha aumentado. Antes disponíamos hasta incluso de cinco correas para mover todos los accesorios que teníamos anclados. En la actualidad, con una única correa, intentamos realizar todo el circuito. Esto lo convierte en más compacto, con menor espacio podemos incluir todos los sistemas y queda mucho más decoroso. Algo que también influye es el tensado automático. Antiguamente, disponíamos únicamente de un tensor manual con una rosca y una contratuerca, el cual íbamos aproximando hasta lograr la tensión más o menos correcta, cada cual le daba, como en muchas ocasiones pasa, aquella tensión que creía o estimaba oportuna. En la actualidad, esto no es así. La tensión de una correa más o menos se realiza automáticamente en todos los modelos. Esto es algo que prolonga la vida útil del propio producto y también mantiene una tensión aún alargándose, aún estirándose el producto, la propia correa. Esto es algo que viene muy bien en este sentido, pero es algo que viene muy mal cuando disponemos de ciertos latigazos que hemos comentado. La cuestión es que, aparte de estos dos puntos, existen un par más que creo que son determinantes para entender el funcionamiento y la causa de que esto sea imprescindible. El alternador debe hacerse cargo de todas las cargas que un vehículo le propone. Para ello, es necesario que las pueda cubrir y no hay manera de poderlas cubrir si no aumentamos el inducido, las líneas de fuerza que vamos a poder cortar y que con ellas podremos generar tanto un campo magnético como una producción de corriente que pueda sostener todo el equipo. Que nadie le pase por la cabeza de que estamos hablando de un vehículo eléctrico. Ya llegaremos en todo caso. En la era actual todavía son importantes los de combustión interna y por ello vamos a dedicarle todavía bastantes horas. Cualquier automóvil de hace 40 años con un alternador de 60 amperios y va más que sobrado para poder mantener aquellos elementos que necesitábamos. Ahora bien, un vehículo moderno, más o menos de una gama media-alta, requiere como mínimo del doble de corriente para poder sostener este tipo de elementos. Y por último, la potencia por litro también es algo reseñable. Hace 40 años, las potencias por litro que estimábamos estaban del orden de la mitad de lo que tenemos en la actualidad. Por tanto, es algo más que justificado el hecho de que para llegar a este tipo de potencias, lógicamente los impactos que recibimos en la cabeza del pistón y que traduciremos al resto de elementos del motor, es mucho más brusco. Esta brusquedad automáticamente genera que este tipo de oscilaciones que estábamos comentando sean mucho más abruptas. Que podemos contenerlas, de acuerdo, pero es que el ralentí no es la única situación en la que necesitamos de este tipo de elementos. Tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos soltando el acelerador de forma brusca, automáticamente se genera un escenario en el cual el alternador está girando a mayor velocidad. La inercia, volvemos a ella, genera que esa velocidad de rotación que dispone el propio alternador quiera sostenerse en el tiempo. Por tanto, nosotros hemos soltado el acelerador y el motor sí que traducirá bastante bien lo que estamos haciendo en las ruedas, pero cuidado, los elementos que tenemos asociados a él no necesariamente tienen que permitir esto. Esto es lo que sucede cuando la polea se estropea. En ese momento recibimos una tensión hacia adelante que realiza una tracción del propio tensor automático. Esto, si lo vamos repitiendo constantemente, lógicamente termina con la vida útil del tensor y también de la correa. Pero hay más. Cuando nosotros detenemos un motor, se detiene prácticamente al instante. El alternador no, sigue girando una porción de tiempo, reducida lógicamente, pero sigue girando. Esto es algo que únicamente lo podemos asumir si disponemos de este tipo de elementos. En todo el trabajo, en todo el abanico que disponemos de funcionamiento de un motor, estamos operando con este sistema. Podemos llegar a pensar que simplemente se trata de una polea. Y sí, no tiene mayor historia. Simplemente permitimos un desacople en ciertos momentos en los que lo necesitamos. Pero es que en los inventos más básicos es donde recaen los avances más importantes. Este sistema, con el propio damper y con el bimasa, convertimos una unidad muy agresiva en algo mucho más controlado. Porque de forma individual podríamos llegar a pensar que sí, pero vale. Pero como conjunto ya os puedo asegurar que la diferencia es... Básicamente existen un par de sistemas, el seco y el húmedo. El seco, lógicamente, es el clásico, es el que lleva más tiempo operando y quizás algo menos trabajado. Y el húmedo, lógicamente, es más preciso y también más caro. No voy a entrar a contaros exactamente el procedimiento que emplea para ser solidarios o no, o sea, para el efecto embrague que ejecuta cualquiera de estas poleas, porque lo vamos a ver en diversas ocasiones en otros sistemas que operan exactamente de la misma forma. Quedaos con el hecho de que únicamente en un sentido tenemos tracción y en el contrario liberamos la tensión que se pueda ejecutar desde el eje del propio alternador. Bien, donde sí nos vamos a detener es en la detección temprana de una avería de este sistema. Puesto que, si no nos damos cuenta, si no la advertimos a tiempo, os puedo garantizar que el tensor, como mínimo, se va al traste en poco tiempo. Fijaos y alertarlo porque es algo sencillo de verificar y no lleva más de 5 minutos el poder saber si una polea de alternador está generando o no un problema. Una de las principales maneras de saber que podemos llegar a tener un problema de este estilo es cuando tenemos a velocidad de ralentí un motor y nos fijamos en el tensor automático y le vemos una cantidad desmesurada de latigazos constantes. No digo un latigazo de vez en cuando, digo constantemente tenemos una variabilidad enorme en el funcionamiento. Esto nos está marcando directamente que no tenemos un giro homogéneo, que si bien es cierto de que no tiene que ser homogéneo, tenemos que tener maneras de poder absorber esto. Esto nos indica dos cosas. Directamente que el hidráulico del tensor automático no está operando correctamente, pero no que ha causado que esto sea así. Por tanto, esta sería una de las propiedades que debemos de analizar. Otro punto a destacar es un sonido agudo cuando estamos operando a máxima carga, no del motor, sino del propio alternador. Cuidado, no lo confundamos con el chillido de la propia correa. Es un chillido metálico que está directamente patinando la base exterior de la propia polea respecto a la interna, porque ya no es capaz de realizar el efecto de embrague y patina en los dos sentidos. Algo que también debemos de detectar es si en las inmediaciones de la parte frontal del propio alternador disponemos de una cantidad metálica importante, una sombra de metal muy fino acoplado tanto en la zona de la propia polea como en la zona frontal del propio alternador. Esa cantidad de residuo metálico puede perfectamente haber salido de la propia polea. Otro instante en el que podemos detectar un sonido anormal es cuando soltamos el acelerador. Si permanecemos con una velocidad sostenida del propio motor de más o menos entre 3.000 revoluciones, 2.000 y pico hasta 4.000 y soltamos el acelerador y escuchamos un chillido, ese chillido bien puede ser porque las pistas que tenemos en el interior de esta polea se han deteriorado. Lógicamente, si además disponemos de una luz de alternador en marcha cuando tenemos carga máxima y detectamos que estamos perdiendo velocidad de giro en el propio alternador, pues evidentemente blanco y en botella. La polea es la única pieza que nos une la correa con el propio alternador. Si la propia correa está girando correctamente y el alternador, la parte del inducido, no, pues está claro que es lo que lo está causando. Y por último, es mientras estamos con un giro determinado a unas revoluciones más o menos medias del motor, con una luz podemos estar viendo la rotación. En general, en cualquier alternador vemos el inducido y si no vemos el inducido vemos el propio eje. Si en ese momento y con la ayuda de un ayudante paramos el motor mientras estamos viendo qué está sucediendo aquí, pues evidentemente vamos a poder detectar tantos sonidos como cuando se detiene la propia correa, si el alternador sigue girando o no. Esto es algo que si no lo advertimos de forma visual podremos oírlo con seguridad, por favor, gafas y todo lo demás. Estamos hablando de correas y elementos que están girando a una velocidad determinada. Puede salir cualquier pieza despedida y lo demás todos lo sabéis. No os acordáis, pero todos lo sabéis. Dicho esto, es importante detectar este tipo de averías a tiempo porque de lo contrario generaréis vosotros mismos una avería al cabo de un mes, dos a lo sumo. No es obligado que en la sustitución de un alternador instaléis el mismo modelo. Hacer lo que veáis. Sí que es cierto de que hay otros sistemas en los cuales suplen este sistema de embrague por una polea tradicional de toda la vida, una maciza. Y bien, sí que es más económica, pero evidentemente lo que no os gastéis o el ahorro que tengáis en ese tipo, en ese modelo de alternador, lo vais a padecer en tensores y correas. Duros a cuatro pesetas no han existido jamás y no creo que vayan a inventarse ahora. No es exagerado el pensar que cuando nosotros machacamos duramente una pieza dure menos cantidad de kilómetros. El cigüeñal, siempre nos olvidamos de él, pero cualquier impacto que se reciba va a parar a él, bien sea por tracción, bien sea por impulso, bien sea por lo que queráis. La esencia de cualquier motor es el cigüeñal. Si nosotros procuramos mitigar ciertas vibraciones, aumentamos la vida útil de este elemento. Por tanto, esta variabilidad en las inercias es mucho más notoria conforme vamos aumentando la masa del propio alternador, porque la diferencia de velocidades no ha cambiado. Ahora bien, disponer de este tipo de impactos repercute directamente en muchos más elementos que propiamente el alternador, la correa o el propio tensor. Es por este motivo que los fabricantes trabajan y bastante a la hora de poder solucionar este tipo de vibraciones, más aún porque no somos capaces de verlas, advertirlas o prevenirlas, ni como conductor, ni como operario, ni como técnico. Esto es algo que debe solucionar el fabricante en origen. Espero que este vídeo os ayude en la diagnosis de cualquier elemento de estos que os caiga y si no, que os recuerde la necesidad de poder verificar en cada cambio de correa este importante elemento. Y bien, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.